A la reina Letizia le encanta cuidar todos los detalles de sus looks. En este sentido, algunos se atreven incluso a llamarla la reina influencer. La monarca sabe que los medios de comunicación analizarán y destriparán sus modelitos y no se la juega cuando le toda elegir una muda de gala para alguno de los eventos institucionales en los que hace acto de presencia. Y entre todos los detalles, una de las cosas que más cuida Letizia es su cabello. La esposa de Felipe VI utiliza a menudo cremas y mascarillas para mantener la vitalidad de su pelo. Y E.E. conoce que la monarca tiene una peluquera particular. Esta es María Luz Valero Reneses, que ya era su estilista cuando estaba en televisión española. Pero claro, entre el coronavirus y que Valero ha sido madre, Letizia ha tenido que buscarse la vida. Y es posible que haya usado el remedio para evitar la caída del cabello que te contamos a continuación y que puedes llevar a cabo con artículos que seguramente tendrás en tu casa. Este consiste en una mascarilla de arroz que fortalece el cuero cabelludo y la salud del pelo. Solo necesitarás una taza de arroz crudo, sin lavar 4 tazas de agua, una cucharada de harina de arroz, una taza de leche, preferiblemente de coco, y una cucharada de fécula de maíz. Para preparar la mascarilla deberás cocer los granos de arroz evitando que el agua se evapore. Cuando esté listo, pasas todo por una licuadora hasta que todo quede en un líquido uniforme. Entonces echas la leche, la harina de arroz y la fécula de maíz y lo mezclas todo hasta conseguir una masa uniforme. Dejas enfriar el mejunje y lo aplicas en el pelo seco, dejándolo actuar durante 30 minutos. Después de ello solo tendrás que lavarte el pelo con jabón y empezarás a notar los resultados. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!